En la presentación de la obra, Gómez Macías destacó que, aunque no se trataba de un poemario vanguardista, toma diversos elementos y mezcla de poesías, destacando el uso del símbolo en un autor en proceso de búsqueda del interior y que se plasma en este trabajo. Francisco Javier Martín agradeció la presentación y la apuesta, tanto de la concejal de Cultura como de Juan Gómez Macías, por el profundo análisis de su obra. En cuanto a Sobre la Maravilla reconoció que ha sido una obra escrita en época de caos y búsqueda y éstas se producen en tiempos de crisis. Momentos de crisis, momentos de decadencia, que tiene mucho que ver este libro que escribí en su momento. De hecho, también un libro escrito quizá en un caos y en una búsqueda. Y las búsquedas se producen en crisis también y en caos. Y esa luz, ese anhelo precisamente era de alguna manera lo que buscaba y lo encontré en la hora. Yo creo que hay otros caminos que hacen falta grandes cambios en este país y en el mundo entero y que en esta crisis que estamos viviendo, que es una decadencia de la humanidad, pues creo que puede haber un abono para una sociedad más humana. Ese cambio lo tenemos que conquistar y es también una lucha interna de cada uno de nosotros, al mismo tiempo que una lucha colectiva, que requiere organización social, organización también política, porque los cambios y las luchas que tienen que ver con lo que nos toca a todos son cambios que solo se pueden ganar uniéndonos unos con otros. Y el lazo, como digo, el concepto de caos, de crisis, no decadencia en este caso, pero sí crisis, caos, porque a mí el abismo que me llevó a escribir este libro es lo que me hizo emprender esa búsqueda. Esa búsqueda que me llegó a un descubrimiento que es la manera como yo veo o intento ver la realidad. Dolores Marchena mostró su satisfacción al haber elegido Francisco Javier su ciudad natal para presentar el poemario y agradeció al autor, a los presentes en el acto y al artista Juan Gómez Macías por realizar un análisis previo de la obra del escritor. Sí me gustaría decirle que es una de esas presentaciones de las que me satisface formar parte, porque sin duda para mí también me hace remover un poco y recordar, por ejemplo, en la tarde de hoy el hecho de que hayamos recuperado en los últimos años programas muy importantes para la Delegación de Cultura. Recordaba con la introducción que hacía Francisco Javier, cómo me encontré en la Delegación de Cultura hace tres años y cinco meses. Juan Gómez, que era parte de la coordinación en ese momento, puede confirmar o no lo que yo estoy trasladando. Pero sí es cierto que el día a día quizás en el trabajo en la delegación va pasando y con esta motivación que nos planteaba Francisco Javier me ha hecho recordar la línea que comenzamos con este equipo de gobierno hace tres años y cinco meses, como decía anteriormente, en el que me encontré una Delegación de Cultura completamente dividida, no solo a nivel personal, sino también con la desaparición de grandes proyectos consolidados en nuestro municipio. Se ha hablado mucho de la desaparición de los cursos de verano, de la poca o nula aportación que se hizo en el aula de literatura del que hoy ya forma oficialmente parte Francisco Javier. Así que son muchos los proyectos que hemos retomado a lo largo de estos tres años y que sin duda me hacen plantearme, Francisco Javier, que muchas veces no solo la crisis y la economía no pueden solapar en absoluto lo que es el talento y tu presentación en el día de hoy lo corrobora y me mantiene en la dirección política que inicié, como decía, hace estos más de tres años ya. Así que es un revulsivo, me has hecho también adorar toda la andanza y el equipo, tan orgullosa que estoy del equipo con el que cuento. Francisco Javier Martín López, de 26 años, está doctorando en el programa de doctorado interuniversitario en comunicación por la Universidad de Sevilla, licenciado en periodismo y máster universitario en escritura creativa por la misma universidad.